Bueno, muy bien, estamos de regreso en Soy Tuya Radio, tu red digital sin límites. Acordate que todos los temas que hablamos en el show, mi libro y mucho más, lo podés bajar en forma electrónica, como vas a mi página trainmarcelo.com, te vas a la pestaña que dice Español y le das clic donde dice Tu Nueva Figura, ¿ok? Ahí, rapidito, en instantes, bajás toda la información que debes saber y mucho más. Bueno, Miki, estamos de regreso. A ver, ¿por qué no nos contás la pregunta del millón? ¿Qué comer antes de entrenar? Obviamente, tenemos que preparar el cuerpo para entrenar, ya sea para hacer una clase de yoga, por ejemplo, que es de bajo impacto. Diferente sería la nutrición para una clase de kickboxing, que ya es de alto impacto, requiere un poco más de energía y diferente sería la nutrición para un entrenamiento con pesas, ¿ok? A ver, Vicky, ¿cómo nos repartimos esa nutrición entre bajo impacto, alto impacto y entrenamiento con pesas? Esa es una muy buena pregunta, Marcelo. La pregunta del millón. Siempre nos preguntan eso. Y a veces está la locura que me dicen, ah, yo voy al gimnasio sin comer nada, porque me dijo fulano que puedo quemar más calorías. Yo diría, preguntarle a cualquier atleta o deportista si ellos van a entrenar con el estómago vacío. Lo más probable es que no lo van a entrenar. Ok, así que vamos. A ver, Vicky, ¿cómo le hacemos? Sí, la verdad es que a mí me llega mucha gente que me dice, Vicky, pero si yo estoy comiendo muy sano, estoy comiendo galletitas integrales, estoy comiendo manzanas y no veo que bajo de peso. Entonces, la verdad es que está basado en cuál es tu meta. Si tú vas al gimnasio con la meta de construir músculos, ahora está muy de moda, o sea, la gente quiere estar más muscular, no vas a ir al gimnasio sin comer. Obviamente que no. Necesitas un tipo de carbohidrato, que es el carbohidrato, el carbohidrato complejo, que es el que te va a dar la energía por largo tiempo. Yo lo llamo los carbohidratos que tu cuerpo digieren más lento. ¿Cuál es tu favorito? Yo sé que tienes mucho, yo también, pero hay un caballito de batalla. La verdad es que la avena. ¡Oh, la avena! Yo iba a decir lo mismo. El otro día traje un tarro acá de avena. La avena, me encanta. Me encanta también la avena. Pero siempre la combino con proteína. La proteína, la whey protein, la proteína de whey, es la que tú dieras más rápido y es bueno para utilizarlo con el carbohidrato, porque eso ayuda que los nutrientes del carbohidrato estén en tu cuerpo, la energía, carbohidratos es la fuente esencial para energía. Si no te preocupes, con los macronutrientes podemos tener otro show, pero simplemente, entonces la avena lo combinas con el whey protein. Y si no, a mí otro tema que podemos hablar todos los días acerca de los shakes, el whey protein. Si tienes alguna duda, ya sabes dónde contactar a Vicky. Vicky te va a decir qué tipo de whey protein te puede recomendar, para qué tipo de entrenamientos. Sí, muy importante. Luego de eso, no solamente lo que comes antes, pero lo que comes después del entrenamiento. Si tienes un entrenamiento de pesas, que sean de músculos muy grandes, por ejemplo las piernas, requieres un poco más alto de carbohidrato. Entonces para eso, yo calculo a cada persona, a cada cliente, hay una fórmula donde tú calculas cuántos gramos de carbohidratos, cómo combinarlos con las proteínas. Cuántos gramos de proteínas. Y de proteína. Y incluso la grasa, la grasa es muy importante. Y claro, la grasa buena, no lo... Sí, la grasa buena, no estamos hablando de eso. De las grasas malas. Por ejemplo, por ejemplo, para darte una idea, yo, cuando decimos crear músculos ya sea hombre para mujer, estás hablando de los grupos musculares como ser piernas. Pierna es el grupo muscular más grande que tenemos en el cuerpo. Antes de ir al gimnasio, la avena mezclada con proteína. Con proteína. Después del gimnasio, proteína. Y yo sé que hay una fórmula de cuánta proteína necesitamos, cada persona, no todas las personas son iguales. Pero más o menos, mi fórmula, para darle una idea, es de un gramo por kilogramo. No por libras. Porque sí, a veces hablamos de libras acá porque estamos en Estados Unidos. Pero esta fórmula yo la hago en kilogramos. Por ejemplo, en kilogramos, yo soy 80 kilogramos, 80 gramos de proteína, solamente para mantener mi masa muscular. Pero si yo ese día voy a trabajar un músculo grande, como ser piernas, tal vez voy a consumir 1.2 gramos de proteína por kilogramo. Eso me va a llevar como a 100 gramos de proteína. Pero, como te dije antes, esa es otra historia, podemos hablar todo el día de eso. Hoy vamos a hablar simplemente qué comer, para qué tipo de entrenamientos. Entonces, seguimos, Vicky. Y luego del entrenamiento, es muy importante que, igual, consumas la proteína de digestión rápida, que la whey protein sería muy buena. Hay personas que tienen problemas con el estómago por lo de la leche, porque así sea isolate, todavía tiene leche. Y, bueno, ya ahí yo aconsejo lo que son en base de planta, el plant-based protein, que todavía tiene todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo. Pero es más liviano para el cuerpo. Pero es más liviano para el cuerpo. Yo tengo clientes que siempre me dicen, ah, Vicky, pero me siento muy hinchada. Inflamada. Inflamada. Siento como que, ¿sabes? Por la leche. Por el estómago. Por la leche. Yo tengo personalmente ese problema y por eso yo hago más que todo el plant-based protein. Y luego... No es más, por el lado de la soja. Sí, exactamente. La soja o leche de almendras. Leche de almendra, muy importante. Sí, yo no sugiero que le pongan azúcar. Ah, porque ya no. Porque, exacto. Y ya hoy en día lo hacen tan rico que no hace falta ponerle azúcar. Y el carbohidrato ya vendría siendo un carbohidrato que el cuerpo lo digiere más rápido. Que vendría siendo otros carbohidratos que tienen un nivel de insulina, de glicémico más alto. Como por ejemplo, la fruta, la banana es una buena. Hay personas que la papa, la papa blanca. Papa blanca. Es muy conveniente comérsela después de hacer el ejercicio. Siempre y cuando le quites la piel de la papa. ¿Só la parte de adentro, la pulpa? Solamente la parte de adentro. Porque todo lo que es la parte de afuera, más que todo, está la fibra. Y la fibra hace que el proceso de digestión se haga más lento. Entonces, todo va a ser programado. Para hacerlo más, para hacerlo más. Yo sé que este tipo de combinaciones lleva mucho tiempo. Pero para hacerlo más simple, entonces, antes de entrenar una banana, después de entrenar una papa blanca. Después de entrenar una papa blanca, exacto. Y si tenés, con los whey proteins, si sos intolerante a la lactosa, a la leche, hay otros tipos de whey protein que puedes usar como hacerlo que son a base de plantas. ¿Ok? Entonces, si sos intolerante a la lactosa, proteína que venga a base de plantas, antes de entrenar una banana y después de entrenar papa blanca. O la avena antes. O la avena antes. Ahora, eso era para hacer músculos. ¿Sola fibra no es buena? Si alguien, tenemos... ¿La fibra no es buena? No, la fibra es muy buena, pero solamente es que hay que saber dónde, cuándo comérsela. Por eso los programas que yo diseño para las personas están diseñados en base a la hora de entrenamiento de cada persona. Si tú vas a entrenar en la mañana, ya tu comida alrededor de tu ejercicio va a ser diferente. Si tú eres de las personas que haces ejercicio en la noche, ya tu comida va a ser diseñada dependiendo de la hora que vas a hacer ejercicio. Si haces ejercicio y le dan tu impacto, el carbohidrato, la cantidad de carbohidrato va a ser diferente a si haces, por ejemplo, yoga. O estás caminando el perrito en la calle. Sí, sí, algo más lento. Sí. Entonces, ya sabes, también influye el horario en que haces el ejercicio, la alimentación. Obviamente, ya Vicky va a volver otro día porque podemos hablar un montón de temas con Vicky y nos quedan solamente dos minutos de show. Pasó volando el tiempo. Pasó muy rápido. Pero entonces dijimos, acordate, para repasar, si vas a hacer entrenamiento de fuerza, podés comer antes una banana, avena también, para después, papa blanca. O arroz. Obviamente, proteína. Proteína siempre. Proteína siempre, porque la proteína tiene muchos beneficios, pero uno de ellos es que repara, mantiene y ayuda a aumentar la masa muscular. A ver, ahora, entonces, bien rapidito para alguien que, ay, pero yo no hago ejercicio, solamente salgo a caminar. ¿Debería comer todo eso también? La verdad es que no. Y todo es dependiendo de la cantidad. O sea, todavía necesita comer la avena, es muy buena la avena en la mañana, sobre todo en el estómago vacío con la proteína, porque te ayuda a controlar el apetito durante el día y hace que tu metabolismo se acelere. Y la avena favorita de Vicky y Marcelo es... Adena, cualquier tipo de avena, no digamos el nombre. Sí, pero la cantidad va a ser diferente a una persona que vaya a ser unas sentadillas pesadas, obviamente. y ya luego en la noche ya yo no comería nada de carbohidratos porque obviamente no has estado activo después de las 4 o 5 de la tarde ya no necesitas carbohidratos porque la energía va minimizando, tenemos que aclarar que el carbohidrato es la fuente preferida de energía del cuerpo, pero después de las 4 o 5 de la tarde ya la energía empieza a minimizar no necesitamos tanto carbohidrato en vez de tanto carbohidrato, ¿qué nos concentramos más? la verdad es que la proteína y cuando tú bajas los carbohidratos es aconsejable subir un poquito la grasa pero la grasa buena los abocados, las almendras en ese caso eso, comer salmón salmón es alto, es grasa si vas a comer salmón no te aconsejo que aparte le pongas aguacate y almendras, porque ya es alto estás comiendo mucha grasa pero siempre ahí, eso es lo que le dicen aquí el carb cycling, que es el ciclo de carbohidratos que tú planificas tu día dependiendo de tu actividad física los días que vas a estar más activo subes un poquito más los carbohidratos y bajas las grasas y aquellos días que estás un domingo viendo películas, tirado en tu mueble es más suave exacto, no necesitas toda esa cantidad de carbohidratos, puedes tener un poquito más de grasa saludable y sobre todo, muy importante el agua agua, ¿cuánto? más o menos cuánto de agua recomiendas para una mujer y cuánto de agua para un hombre y ya cerramos el show de hoy sí, basadamente en la en el peso de la persona aproximadamente de 0.7 a 1 por libra de onzas yo naturalmente hago un galón al día eso es básico pero vos haces ejercicio también o sea que ese galón te lo hagas exactamente, hay días que no cuando te voy de vacaciones y no va a estar con mi galón por todos lados pero es una cosa que mis clientes siempre me dicen Vicky, pero ¿cómo hago para tomarme todo un galón? tú estás loca y la verdad es que es algo que tú condicionas el cuerpo poco a poco tú vas tomando aunque lo tengas contigo siempre a veces hay gente que le pone esos sabores que vienen sachecitos sí no tiene calorías ni nada pero el sabor dice, ah, no estoy tomando agua ya parece que estás tomando otro tipo de bebida ah, no y estás acondicionando el cuerpo porque siempre estás tomando agua perfecto, Vicky entonces para hacerla la historia larga y corta si vas a comer avena antes de entrenar acordate si vas a ir a caminar o a hacer yoga nada más por ejemplo por ejemplo una media tacita de avena ya es suficiente pero si vas a hacer más ejercicios que necesitas más energía ya sería una taza de avena por ejemplo para darte una idea pero ya vamos a invitarte otra vez Vicky para que vengas otra vez porque yo sé que sos un libro abierto de nutrición y ejercicios ya sabes cómo contactar a Vicky otra vez la información va a aparecer abajo no te olvides de cada miércoles sintonizarnos en Soy Tuya Radio a las 12 de mediodía hora del este porque estamos al lado del Atlántico y algo que siempre me gusta recordarles antes de irme recuerda que vos sos la persona más importante en el planeta cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro chau 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 gracias Vicky gracias gracias ¡Gracias!